Bueno, muy bien. Lo otro que quería contarles es cómo copiar y cómo mover, que son comandos que son muy parecidos. Supónganse que yo tengo esta línea de esta columna, 240 de alto, como me dice el apunte, y no tengo esta, pero yo sé que la línea que me falta acá está, 0.3 de la otra. Entonces voy a copiar esa línea. El atajo para copiar es la letra C y la letra P, CP, en el caso de ustedes, y el comando es copy en inglés o copia en castellano. Entonces le doy CP, Enter, selecciono el objeto, le doy Enter, un punto de base nuevamente, puedo cliquear en cualquier lugar, siempre y cuando indique una dirección. Fíjense qué pasó ahí. Fíjense, tengo desactivado el modo ortogonal, y esto me puede traer un problema, así que lo voy a activar acá mismo como estoy. Fíjense que ahora ya me la copia ortogonalmente. De ese punto que cliqué, para allá, 0.3, y pongo Enter para salir del comando, y ahí me la copio a 0.3. Ahora me van a decir, bueno, ¿cómo genero yo la primera línea? Bueno, supónganse que no tengo ninguna de las dos. Hago una línea, de aquí a aquí, que son mis dos cuarentas, Enter. La tomo con el azul, de manera de que no me agarre, ven que si lo tomo con el verde me puede agarrar más cosas, la tomo con el azul. Entonces voy al comando mover o desplazar, en castellano, cuyos atajos es o la letra M o la letra D, de desplazar. Entonces, M Enter, seleccione con el azul, como decíamos, lo que quiero mover, Enter, y lo muevo para allá. Lo que sea necesario, lo verán en el apunte. Ahí, voy al comando copiar, CP, Enter, selecciono el objeto, Enter, punto base, punto destino, a 0.3, así a mi derecha, Enter, y con Enter salgo del comando. Bien, yo creo que con esto, ustedes pueden resolver perfectamente la actividad, cualquier cosa, se comunican, y ahí estaré dispuesta a ayudarlos, bueno, dentro del horario este de nuestra materia. Bueno, espero que anden muy bien, y hasta el próximo video.